Saludos mi gente de Cuernos Unidos. Hoy les voy a hablar con respecto a la prostitución que yo apoyo que sea legal en este país. Yo apoyo que la prostitución sea legal en este país porque aquí hay cosas más elementales y más serias y son legales como por ejemplo el bien aprobado aborto. El aborto aquí es legal. Aquí es legal un muchacho de 20 años, mandarlo para la guerra, matar gente. Entonces yo creo que la prostitución debería ser legal porque los contribuyentes, la gente que paga impuestos aquí se gastan miles de millones al año dándole vivienda a esas mujeres, comida, todas las enfermedades programas para las adicciones de alcohol, de droga y de todas esas cosas que conlleva la prostitución. Y esas mujeres no pagan impuestos por el dinero que ganan. Yo creo que la prostitución debería ser legal para que esa gente pague impuestos y con esos impuestos que se recaudan se le puedan dar los servicios que ella consume y no que la gente seria que está trabajando y pagando impuestos sea quien esté pagando por el Medicaid dando la excepción a 8 housing y todos los programas de vivienda que se dan que son a costa de la gente que trabaja y que paga impuestos. Los que creen que aquí la prostitución no es legal que se vayan a Instagram y vean que el 70% de las mujeres que están en Instagram que están en traje de baño y con ropa y todo está ropa pegada es vendiéndose que están la mayoría es vendiéndose que están igual que las mujeres de nosotros de la televisión que vienen aquí a prostituirse porque eso es una pantalla para poder conseguir porque ni siquiera cheques tienen ahí esas mujeres ni siquiera dinero ganan ahí. Yo considero que la prostitución debe ser legal aquí ¿para qué? para ponerle en el fisco que paguen impuestos y con ese mismo dinero nosotros pagar por todas sus enfermedades veneras que cogen en la calle cuando se hacen drogadictas, alcohólicas y no que estén cogiendo los servicios de la gente que trabaja mientras su dinero le queda limpio Muchas gracias